de famosa Colón y Pino Suárez. ¡Claro! ¿Qué pasa, carito? ¿Ustedes ya quieren saber quién es aquella famosa que se quedó sin chamba? Sí, la corrieron. Le dijeron adiós y ahora ruega por una oportunidad de la pastorela VIP. ¿Todo es contra el bullying? ¿Quién? ¡Córreme las imágenes! ¡Ah! ¡Hola, huevo! Mira, Emma Huevo ahí está tapando. Se esconde en ese suéter porque la captamos al lado del empresario que está montando la obra de la pastorela VIP. ¿Quién es el empresario? La obra va a ser el 12 de noviembre en el Teatro Versalles. Oye, pero ella sí tiene trabajo. ¿No? ¿Va a ir con nosotros a Houston? Sí. Este sábado. La contrataron para que le cargara las bolsas, compañera. ¡Ay, carajo! Gracias. Ayer fue una ausente en el programa de despidados de los meseritos. ¿Por qué? ¿Saben quién la extrañó? ¿Qué? ¡Nadie! ¡Qué feo era, Mario! ¡Mario, mamá! ¡Mario, mamá! ¡Tienes algo con tema, huevo! ¡Malda! Te voy a enseñar las fotos de cuántos autógrafos firma. Sí. A ver, cuando tú vayas a Houston, ¿cuántos autógrafos firma? Yo soy exitoso por esto. ¡Ah! No por eso. A ver, Mario. ¡Todo lo sabe! Pero ella no tiene esto. No tiene, Bancini. Yo soy exitoso por esto. Abajo tiene. Si todos lo saben, ¿por qué no es tu guayas en la despedida? Ah. Esta es empleada. Esta es empleada. ¡Punto! ¡Ah! ¡Nos vemos, mañanas! Bueno, todos lo saben, también estará Emma Huevo en la próxima pastoral a VIP contra el bullying. ¡Ya los bendiga!